Hola que tal amigos como están? Les saluda Kike Tecno desde México, gracias por acompañarme en un video más de este canal y bueno pues el mes de octubre en el que estamos todavía se están cumpliendo 40 años ya de aquel memorable concierto en donde este gran artista convocó una gran gran cantidad de personas, mucha de la gente que recuerda ese evento y que estuvo presente en un evento anterior que fue la visita del Papa Juan Pablo II en ese mismo lugar, en ese mismo sitio han llegado a afirmar que incluso Rigotovar convocó más gente que el propio Papa, que les parece? sería muy interesante que tú nos dejaras tu comentario si estuviste presente en ambos eventos y pudieras comentarnos cuál es la apreciación que tú tienes sobre este tema, esto es importante porque a pesar de que ya pasaron muchos años hay muchas personas que aún se niegan a reconocer que Rigotovar fue el artista que encabezó este movimiento grupero y que fue el precursor de este tipo de eventos masivos, antes de eso ningún grupo, ningún artista de este género habría logrado esa hazaña, los medios escritos de aquel entonces reportaban que habían sido más de 50 mil personas sin embargo con el tiempo se empezó a especular que pudieron haber sido muchísimo más a tal grado que algunos han llegado a decir que hasta medio millón de personas pudo haber convocado y bueno la verdad es que es un poco difícil corroborar cifras pero aquí el punto importante es que algunos desquiciados que no quieren reconocer la grandeza de Rigotovar y su costa azul dicen que ese récord no tiene ningún valor, ¿y por qué? según sus argumentos que porque fue un evento gratuito y si efectivamente fue un evento gratuito, fue contratado, contratado entre comillas ¿verdad? porque él no cobró, él cobraba según se sabe en aquel entonces cobraba un millón de pesos por presentación imagínense ustedes, él no cobró, él mismo de su propia boca lo dijo, fue el PRI que lo contrató para poder convocar a tanta gente porque los políticos siempre han sido muy astutos y se dieron cuenta que eventos religiosos utilizando una figura como el papa o algún artista con tanto arrastre como Rigotovar podían convocar a mucha gente pues para sus fines partidistas por eso se presentó Rigotovar en ese evento, por si de pura casualidad tú no lo sabías entonces este hecho de que haya sido un evento gratuito hace que muchos digan que no cuenta ese récord que no tiene ninguna validez porque no fueron boletos pagados ¿tú qué opinas al respecto? me gustaría saber mucho tu opinión en lo personal mi punto de vista es que es un récord completamente válido porque cuando un artista no tiene el arrastre que tenía Rigotovar en ese momento aunque el evento fuera gratis, la gente ni de a gratis va y bueno todas estas comparaciones obviamente han venido a suscitarse por cumplirse 40 años de este asunto y además por el suceso con respecto a los Bukis que se convirtió en un tsunami, algo que arrasó completamente con todo que vino a darle nueva vida, nuevos bríos a este género que desafortunadamente pues no será lo suficientemente grande como para que vuelva a resurgir la música grupera me entristece mucho decirlo pero es la verdad así que no se equivoquen señores no traten de restarle ningún mérito a Rigotovar y su costa azul primero fue Rigotovar y su grupo y después que se formen todos los demás te invito a que veas los vídeos que ves a continuación en pantalla seguramente alguno de estos te va a interesar saludos a todos, gracias por ver este vídeo ¡Gracias por ver este vídeo!